¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡A Juan! Vale Buscamos a Juan Que supongo que es uno de los hijos de Lorenzo Voy a coger estas cosas Por cierto chicos, ya soy nivel 14 Que en principio es el máximo, pero me deja seguir subiendo niveles Así que... no lo sé Llave del hijo de Lorenzo, objeto ¿Y qué hago con esto? ¿Es para usarla aquí? Sí ¿Hola? Hola Juan ¿Está todo bien? No, ahogaron mis cultivos Están arruinados Mi esposa me dejó Mi vida no tiene sentido Bueno, tengo una carta para ti de tu padre Lorenzo Canseco Claro, ahora ese bastardo me contacta No sé siquiera dinero de mí, pero no tengo nada ¿Alguna vez has trabajado toda tu vida en algo y has visto como lo destruyen? No envejezcas ¿Ves a tus amigos morir? No te quedas solo Ahora miro hacia atrás y veo cada una de las malas decisiones que he tomado Lo único que quiero es beber tanto ron como pueda Llorar Viene de nuestra tierra Pero oye Tengo una carta Con... eso Bueno, debo irme Tal vez deberías buscar ayuda, Asere ¿Ayuda? ¿Qué ayuda? Tengo una carta de Lorenzo, ¿no? Madre mía Bueno, bueno, bueno Eh... Chao Eh... Chao, Juan Quería apagar... Estaba sonando ahí la radio o la tele O yo no sé que estaba sonando He apagado la radio Pero... Parece que no es eso lo que estaba sonando No sé que mierda estaba sonando, la verdad Joder Ah, la tele esta de aquí arriba, joder Vale, estaba sonando la tele de ahí arriba que tampoco... Es la opción de apagarla O sea, no sé si pegándole un tiro igual se se apaga Pero vale Eh... vale Hemos visitado al primero de los hijos de... De Lorenzo Que era Juan Vale, vámonos a por el siguiente El siguiente está, vamos a verlo En el cementerio de todos los santos Y eso en principio Toca por aquí, zona mar Es... Vamos a ver Es aquí Es aquí Es aquí Bueno, no tengo la ubicación yo descubierta Pero es aquí Vale, eh... En principio eso es una ubicación Que es el cementerio de todos los santos Vamos a ir para allá Y nada, chicos Pues con el helicóptero vamos a ir dando paseitos De hecho, no sé si incluso Cortaros esto del vídeo, tío Porque al final esto es... Voy a estar yendo de un lado para otro Sí, yo creo que lo voy a cortar del vídeo, chicos Así que nada, vamos con el segundo En principio estamos aquí a apenas 200 metros Esto de aquí delante es el cementerio Ah... Sí, se ve... Tienen pinta de cementerio, sí Vamos a bajar por aquí En la zona de búsqueda Felipe Hola Soy un fantasma Lo que eres es... Es un poco gilipollas, ¿no, Felipe? En serio, me tocó buscar al personaje este por aquí Que está haciéndose el fantasma En fin... Los ídolos Tío, es que los auriculares me hacen pensar que está por allí ¿Cómo? Este tío muy listo no es, eh Será por aquí, ¿no? Por este humo Hola ¿Estás por aquí haciendo el tonto, Felipe? Por aquí hay un cofre, así que por aquí tengo que venir Menudo personaje Lo que eres es un poco tonto Eres un fantasma No vine a reclutarte para unirte a la guerra Así que cállate ya Tengo una carta para ti de tu papá Lorenzo Canseco Él nunca admitió que era mi padre Estaba muy asustado Así que se escondió en las montañas ¿Ves las similitudes, Felipe? ¿Necesitas un diagrama? No sé de qué hablas No estoy asustado ¡Madre mía! ¡Qué personaje! No voy a hacer ni caso Sí, sí, vámonos, anda Vámonos, por favor Vámonos, por favor, Dani Que no aguanto más a estos señores Vale, el cementerio visitado No lo habíamos estado aquí hasta ahora Visitado y encontrado al hijo de Lorenzo Vámonos a por el tercero Se lo marco así en el mapa, ¿vale? Porque si a alguien después le interesa hacerlo Vale, el tercero Vamos a irnos a Concepción Sé que seguramente habrá alguno más cerca Pero bueno, yo ya voy a seguir este orden Que es el que tengo aquí marcado en mis capturas Y lo tenemos aquí Este es el único que yo sabía 100% dónde estaba Así que nada, como antes Vuelvo cuando tengamos este cerca Vale, a ver, lo he pensado mejor y no tiene sentido Estar dando vueltas Está a más de 4km el de Concepción Y aquí supuestamente hay uno Así que vamos a venir a por este Vamos a venir a por este que está bastante más cerca Este es Tiago Y este lo conozco Porque viene a hacer el gran premio que hay aquí Y Tiago está encerrado ahí Sí, sí, sí Es uno de los hijos de Lorenzo Pero a ver, necesito Pegarle un tiro a la cerradura, ¿vale? Sé cómo funciona este Porque he estado aquí para el gran premio Y no llegué a hacerlo, pero bueno La carta esta me interesa más bien poco Y está allí Vale, y efectivamente pues ahí está la cerradura Vale, pues ya está Oye, tengo nuevas Tengo nuevas armas de... De manitas y tal Le echaremos un ojo Creo que está... Está atado o algo Si le doy a la cerradura puede salir, ¿no? A ver Hola, Tiago, ¿qué tal? Aquí está Ah, sí, efectivamente está atado ¿Qué has hecho, Tiago? Tengo una carta para ti, Tiago El de Lorenzo Canseco ¿De mi papá? ¿Sabes que él tiene la culpa de esto? Él es quien me dio esta predisposición para tener amantes Quiero ser monógamo, pero no puedo, no puedo Cuando una mujer se encariña demasiado, me dice, te amo Corro con otra mujer Y luego con otra y otra más La maldición de mi padre de no sentar cabeza me está torturando Pero, no parece ser un problema Más bien, parece que eres un imbécil Sí, un poco, eh Hostia, ¿Tiago es el Tiago este que... El galán de Yara? A ver... No le veo al parecido, eh No le veo al parecido, este será... Lo mismo es el mismo Tiago este, pero de joven o algo Porque si no, no le veo yo aquí el parecido a estos señores Bueno, el tercero lo he encontrado, ¿vale? Son siete, son siete Todavía queda algún hijo de Lorenzo para encontrar Vámonos a por el siguiente A ver qué... A ver cuál es el que está más cerca A ver cuál es el que está más cerca Porque veo que hay uno... Hay uno aquí En estas casas de aquí Sí, efectivamente en estas casas de aquí debería haber uno Pues... No sé si es el que está más cerca Pero... Va a ser a por qué vamos a ir Sí, vamos a por este Pues aquí debería estar En estos... En estas casas de aquí A ver... ¿Dónde dejo esto? Sin reventarlo mucho Por favor... Eh... Uff... Aquí en medio lo voy a aparcar Es lo bueno de este helicóptero, la verdad Que es así pequeñito Lo puedes dejar prácticamente en cualquier sitio Pero... A ver... Eh... No hay nadie aquí No hay nadie aquí Quizá puede encontrar a alguien en el taller En el taller Bueno... Yo voy a coger esto de momento Y... No sé, en algún sitio debería estar este señor El taller ¿Dónde está el taller? A ver... Aquí... Eh... Eh... Sí, pero quiero saber dónde está No, no... Me va a contar aquí su vida No, no quiero que me cuente su vida Riel, vale Parece que se llama Riel A ver... Gracias por tu compra En este paquete encontrarás nuestras semillas de Flor de Luna Esperamos que cuando las siembres en tu pequeña parcela Sientas un vínculo con nuestra familia Si alguna vez visitas el rincón de Montana donde vivimos Vas a saludarnos Con cariño La familia sí ¿Pero cómo que la familia sí? Referencia a Far Cry 5 ¿Pero qué pasa allí? Eh... Eh... ¿Qué pasa aquí? Flor de Luna La Flor de Luna ahora mismo no recuerdo qué es Pero en Montana El condado de Montana La familia sí Joseph sí ¿Qué pasa? Referencia a Far Cry 5 Entonces... Entonces... Far Cry 6 Cronológicamente Ocurre antes que Far Cry 5 O sea, qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante, tío Qué interesante Claro, tiene sentido, ¿no? Porque Far Cry 5 Far Cry 5 acaba... A ver... No sé si... No sé si hacer spoiler porque el juego tiene ya dos años que tiene Pero acaba con una apocalipsis nuclear Acaba estallando una bomba nuclear Y... Acaba el mundo pues... Pues mal Acaba muy mal el mundo Eh... Entonces es normal que Far Cry 5, claro Cronológicamente tiene que estar más tarde que cualquier otro Far Cry Eh... Vale... Claro, eso con tanto que estuvieran en el mismo universo Que parece que sí que están en el mismo universo Porque acaba de dejar aquí una nota Alguien de la familia sí Eh... Bueno, aquí me están hablando de un taller ¿De qué taller, tío? ¿Dónde es esto? Tío, no me toquen los huevos Acabo de marcar algo ¿Pero dónde está? Taller, hola ¿Es por aquí? Campo 5 Oye, ¿dónde está esto, tío? ¿Detrás? 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 ¿Va? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Dónde está el taller del tío este, tío? ¿Me estáis haciendo perderle tiempo aquí? Por favor ¿Dónde está el... El... El tío este, tío? ¿Qué pasa? Tampoco no Actualización de los bandidos, no, no quiero actualización de los bandidos, quiero saber dónde está el tío este metido, a ver, activame, activame la historia de, activame la historia de esta, fotos nuevas, no quiero fotos, quiero saber dónde está el tío este, ¿qué? Ah, que Riel es hija, pero no sabía que Riel era un hombre femenino, vale, ni tampoco sabía que tenía que hacer eso, hostias, hostias, estas son las drogas de Far Cry 5, ya ves tú, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ¿dónde se ha metido? Aquí. Guau, 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 las drogas, tío, las drogas. A ver, está por ahí, ¿no? Ese jardín está en una de las fotos que me dio Lorenzo. Sí, 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 ya sé que está aquí en una de las fotos. Pero ¿para dónde ha ido? ¿Veis? Llega hasta aquí el camino. ¿Por dónde ha continuado el camino? ¿La he perdido, tío? A ver, lo más normal es que sea por aquí, no me jodas. Debe marearte tener tantos caminos para elegir. Sí, me marea, Riel. ¿Lo ves? Vinieron por mí. Deja de vacilarme ya, anda. Vinieron a destruir todo lo que hemos construido. Sabíamos que llegaría este momento. Nos hemos preparado para ello. Tengo una carta para ti. Es de Lorenzo Canseco, tu papá, tu padre, tu padre real. A pesar de todo lo que has hecho, puedes salvarte. Que estés aquí no es un accidente, ni una casualidad. Gracias por la carta. De nada. Todo se desarrolla según el plan de Dios. Yo aún sigo contigo. El primer sello se ha roto. Bien, me voy. No estoy para estos juegos. Hostias, esto es buenísimo, tío. Qué referencia a Far Cry 5. Ha sido buenísimo, eh. En serio, en serio. Me parece tremendo, eh. Me parece tremendo, tío. Muy bueno, muy bueno. Vale, pues... Vale, sí. Muy bien, pero me voy. Vale, muchas gracias. La verdad que ha estado muy bien. Las referencias aquí a Far Cry 5 y tal. Pero me largo. Vamos a ver el siguiente, vale. Ya lo habéis visto ahí marcado en el mapa. El quinto, creo. Pues esto es un pueblo o algo así, eh. Debe ser un pueblo o algo así, ¿no? A ver, no tiene nombre esto. Barriga. Pues no lo sé. No sé si tendrá este lugar alguna historia. Lo que sí tiene son recursos que yo voy a ir llevándome aquí poco a poco. A ver. ¿Esto qué? Márcame lo que sea. En búsqueda del tesoro, ¿vale? Por aquí hay un... Un ídolo de estos para... Subir experiencia. Honrar al ídolo. Venga, ahí está. Llévate esto. Y... ¿Qué pasa por aquí? Sí. En esta casa con cobertizo. Pero ¿por qué hay tantos soldados aquí? Vale. Bueno, yo voy a matar a esos soldados para que no molesten demasiado. Para que me dejen en paz, tranquilo. Si es posible. ¿Se ha girado este? Bueno. Bueno. Pues ya está. Me estaba molestando aquí en mi objetivo, la verdad. ¿Hola? ¿Por dónde entro? No sé por dónde entro. Hostias, esto es uno de estos de... Vale, de los criptogramas. Bueno, ahora intentamos... Ahora intentamos hacer eso. Pero antes... Hola, buenas tardes. Tú debes ser otro de los hijos de Lorenzo. Bueno, sí. Venga, voy a ir hablando contigo mientras me cuentas tu historia. Camilo. Oye, ¿todos tienen la verruga esta en la frente? Mi cerebro, mi corazón están llenos de amor paternal. Y aún así hay mucha confusión. Abandono. Indignación. El tipo de emociones se convirtió en inspiración. Asegúrate de plasmarlo en tu arte. Puede que te traiga menos problemas. Venga, crack. Ahí te quedas. Vale. Aquí está... Está el cadáver aquí molestando, tío. Vamos a ver, el cadáver este de fuera, tío. ¿Qué es el cadáver este de aquí fuera, por favor? Está aquí molestando el cadáver. Vale. Ahí están los criptogramas, esto. ¿Qué? Le damos. Esta flecha a la derecha solo me puede indicar que está en el agua. Uf, pasando. Pasando, la verdad. Pasando muchísimo. Cogemos el helicóptero. Y nos vamos aquí a por el sexto. Hijo de Lorenzo. No quería reparar, pero bueno, ya estamos. Repáralo aquí un poquito. Vale. Súbete. Y vamos a ver, porque el siguiente... El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, chicos... Lo tenemos en Conunco. Es esto de aquí. Vale, diría que es aquí. Diría que es aquí, en la finca Flores. Sí. En la finca Flores lo tenemos, y ya el último que estará en Concepción. Así que nada. Para allá que nos vamos volando. El siguiente. Pues... Debería estar por aquí. A ver. Sí. Sí, sí, guárdate, guárdate del móvil. Hostias. Buena hostia, le he pegado al helicóptero. Hola. Perro. Hola, ¿qué pasa, crack? Marisela. Buen nombre. ¿Me llevas con Marisela o qué? ¿Me llevas? ¿Sí? Venga, dale. Vamos a ver dónde nos lleva el perro. Oye, ¿vas a dar muchas vueltas estúpidas o... O me llevas? Bueno. Parece que por fin yo indecido llevarme. A ver si no sé para girarse 20 veces más. No sé a qué está esperando. Venga, vamos. Dale ritmo, dale ritmo. Vamos a ver. Si está siguiendo por este camino... Aquí está. Hola. ¿Tú eres? ¿Marisela? ¿Sí? No queremos problemas, guerrero. ¿Hay algún problema? ¿Ese sobre es para mí? Marisela. Esta carta es para ti. Apuesto a que al fin admite que es mi padre. Espera. ¿Lorenzo también es tu padre? Marisela. Ay, no. Somos tan bien. Se ha rayado aquí muchísimo el audio, ¿eh? Los diálogos. Hostias. Parece que son hermanos. Parece ser que todos son hermanos. Hijos ambos de Lorenzo. No nos hemos enterado muy bien de la historia porque se han bugueado los diálogos, tío. Han empezado a hablar todos al mismo tiempo. No sé qué pasa hoy. Bueno. Hay tres soldados ahí delante. Espero que no me molesten. Y ya. Y solo me queda... Bueno, solo me queda el último que es en Concepción. Que está aquí. Está aquí. Está cerca. Bueno, mil metros. Venga. Vamos a hacerlo ya aquí sin cortes y sin nada. Y tiramos para adelante. Bueno, chicos. Nos comentaba antes. He conseguido nuevas armas. Le he comprado más armas a Juan porque al final tenía ahí un montón de uranio. Y en principio he comprado ya todas las armas. ¿Vale? He comprado todas las armas. Y he comprado un supremo nuevo. Si os fijáis, esquina inferior derecha. Llevo un supremo que es sigiloso. Que lo que hace es tirar un pen. Así que... Bien. La verdad que está interesante. Y tengo que probarlo. No lo he probado todavía. Y aparte he comprado un francotirador. Pero que... Que es como un lanzagranadas. Realmente sería un lanzagranadas con mira de francotirador. Más bien. La explicación de ese arma. Y nada. Pues también habrá que darle una oportunidad a eso. Sin duda. Vale. ¿Esto es aquí? Bueno, es en Concepción. No sé dónde es exactamente. He marcado este punto porque este es el punto que he visto. Pero si recordamos había un edificio. Con la pintura. Aquí hay otro de estos de criptograma. Había un edificio con la pintura. La ubicación que tenía marcada era esa. Pero... Pero ahí no hay nada. Habría hecho algún comentario de Dani. ¿Por aquí? O es que no recuerdo por dónde era. Sí, sí. Tranquila, tranquila. No te haré sacar a Castillo de ahí. Aquí me ha aparecido esto de la nada. Puedo darme una vuelta, creo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No matas a civiles ni a gente desarmada. Uy, lo siento. Vale, sí, sí. ¿Me acabas de enseñar esto? ¿Qué pasa? ¿Este me sale en rojo? ¿En rojo de qué? ¿En rojo de qué? A ver. Saca... Saca el móvil. Examinar. ¿Qué edificios son estos, tío? Ah, joder. Es aquí. No vale, es aquí. Sí, ¿no? De hecho es... Aquí. Vale, ¿y qué...? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Qué hago? ¿Lo busco por aquí? No, cómo está el tema. Vale, dalo. ¿Hola? ¿Qué hago? Pregunto a la gente. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿No puedo hablar contigo? ¿No? ¿Por qué no me da ninguna información? Por ahí no es. Por ahí para subir no... No, no, no va a ser. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hablar con alguien? Oye. ¿Esto se ha rayado esto? ¿O cómo está el tema? ¿Hola? ¿Nos hemos rayado? ¿O qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Alguien me explica? ¿Sí? ¿Qué tengo que seguir los grafitis? ¿Y en qué dirección supuestamente tengo que seguirlos? No sé si esto es un grafiti de libertad. Esto es un grafiti, ¿no? Paricia, libertad. Que no sé. No sé. ¿Qué consideramos grafiti? ¿Esto es un grafiti? Vale. Pues aquí hay más grafiti, ¿no? Esto está pintado. Para despintadas. Muerte de castillo, sí, sí. Muerte de castillo. No te digo yo que no. No estoy entendiendo a este, este. Libertad. Los de libertad yo creo que no cuentan, ¿eh? Yo creo que los de libertad no cuentan, que tienen que ser grafitis de estos grandes, ¿no? Como este del corazón. A ver. Tenemos esto. ¿Por aquí arriba hay más? Sí, aquí arriba hay más. Hostia, mira, dos salas pornis, tío. Como los míos. Eh, sí, como los míos, tío. Aquí hay más grafitis. Hay pintura y ahí no sé qué. ¿Y aquí a dónde vamos? Vale, está tirolina. Vale. ¿Qué va tan lento? No lo sé. Quiero un par de peces. Muy bien. Otro corazón allí. ¿Vale? Sí, sí, eso sí que es arte. ¿Por aquí? ¿Que subir? Ahí hay, pero esos son los mismos de antes, ¿no? Sí. Supongo que tengo que venir por ahí. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Bajo? No sé si tengo que bajar. Tengo que venir aquí otra vez. Pero es que antes estaban en el otro lado, ¿no? Claro, antes estaban en el otro lado. A ver. Aquí veo una flecha que me están indicando para allá. Aquí veo una tirolina. Me estoy rayando muchísimo con este, ¿eh? Ahí hay otro. Supongo que tengo que subir aquí. Supongo que tengo que subir aquí, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, que tengo que subir aquí, vale. No puedo subir a este contenedor, que está más bajo, pero sí puedo subir a este otro. Vale, vale. No, no, no. Vale, sí. Vale, sí, lo que tú digas. Vale. ¿Subimos? 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 Subimos y... Subimos y... Aquí para adelante. Y vamos a ver dónde está este señor metido que ha dibujado. Veinte veces los mismos grafitis. ¿Quieres que veáis otro desde aquí? Pues... Pues espérate porque yo no he visto nada. Transporte viene de camino. ¿Qué transporte? ¿Qué transporte? ¿Qué dices? Ah, tengo que ir por aquí ahora. No me he pedido ningún transporte. No sé... No sé cómo están hablando aquí. Ahí es fondo el corazón. ¿Y ahora aquí qué? Ahí estoy viendo otro. No estoy entendiendo nada, eh. Tío, ¿estoy dando vueltas en círculo o qué pasa? Creo que estoy dando vueltas en círculo, eh. Me estoy volviendo loco. Aquí hay una múcada del tesoro. No voy a empezarla. Me estoy volviendo loco, tío. ¿Otra vez? Es que no sé si esto es lo mismo de antes. ¿Otra vez? Ahí hay otro. Pero ahí hay otro. ¿Estoy yendo bien? No sé si estoy yendo bien o estoy yendo otra vez por el mismo sitio. No lo sé. No lo sé. No lo sé, no lo sé, eh. Diría que esto es diferente. Aquí hay otra... Otra de estas con criptogramas. ¿Y qué se supone que debo hacer desde aquí? Saltar. ¿Altar y qué? ¿Aquí hay graffiti? Sí, ¿no? O no, no había ninguno y yo me he tirado aquí porque sí. Me estoy volviendo loco, eh. Me estoy volviendo loco con esto, eh. ¿Sube? ¿No subes? ¿Subes? ¿Sería que no subes? ¿Aquí se sube? Sí, aquí se sube. ¿Tenía que tirármelo aquí? No lo sé. No lo sé. No veo grafis de hecho aquí, pero... No sé. ¿Tenía que acabar aquí? No sé si tenía que acabar aquí. ¿Tenía que acabar aquí? Voy a coger todos los recursos que hay. Es un criptograma. Pero yo no he venido a coger ningún criptograma. Yo vengo a encontrar a uno de los hijos de Lorenzo que se ha fumado muchas cosas. Clara tiene mi voto. Clara tiene tu voto. Pero si no es cuestión de que Clara tenga tu voto, si es cuestión de que yo encuentre... ¿Qué hay? Al pedazo de perro que ha hecho todo esto. ¿Me va a tocar buscarlo en internet cómo se completa esto o qué? Me va a tocar, ¿verdad? Porque encima ahora es que, claro, es que ahora me he perdido. Es que ahora ya no sé nada. He visto que en este edificio se podría usar el gancho. Supongo que si se puede usar el gancho es por algo. Es porque hasta aquí va bien. Hasta aquí va bien. Si se puede usar el gancho aquí. Y aquí, si no me equivoco. Había un graffiti, ¿verdad? Aquí en alguna parte había un graffiti, ¿no? No, no había un graffiti aquí. Bueno, si no es aquí, en un lugar cercano a este, si lo hubiera. Madre de Dios. Ah, mira dónde está, tío. Mira dónde está el pedazo de gilipollas, tú. La pedazo de gilipollas. Sí, yo estoy muriendo de buscarte. ¿Puedo matarla? ¿Puedo matarla? ¿Puedo matarla? Muerta. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Y yo no voy a levantarte. Yo no voy a levantarte. Ahí te quedas muerta. Joder, madre mía. Qué personaje es este, tío. Qué personaje es este, por favor. Vámonos aquí. Vámonos aquí, chicos. Vámonos aquí. Vámonos aquí, madre mía. Para encontrar a la tía esta que está haciendo graffiti por toda la ciudad, tío. Increíble. Todos iguales. Bien. Hemos terminado con esta señora. Y con la historia esta de Lorenzo, ¿no? No hay que hacer ya nada, ¿no? O hay que ir a hablar con Lorenzo. No. No parece que haya que ir a hablar con Lorenzo. ¿Tenemos alguna historia nueva de Lorenzo? A priori, no. Pues entonces, vamos a ver. Una operación, chicos. Vamos a ver... A ver. ¿Por qué no lo veo? Reinaldo Álvarez. Diréis, ¿Quién es Reinaldo Álvarez? Vamos a conocer a Reinaldo Álvarez, ¿vale? Vamos a pegar un viaje rápido aquí. No disponible en combate. No estoy en combate con nadie. No estoy en combate con nadie. Yo simplemente la he matado y ya. Pero yo no estoy en combate. A ver, aquí va a hablar con Lorenzo. Bueno, ¿ya terminamos, Lorenzo? Me acosté con miles de mujeres y soy padre de cientos. Apenas estamos empezando, Dani. Yo creo que no. Entregar todas esas cartas no fue fácil. Tengo otras cosas que hacer. Entiendo. Cuando nos conocimos, era un tonto perdido en las nubes. Pero tú me mostraste la verdad, Dani. Genial. Me ayudaste a afrontar toda una vida de errores. Y me ayudaste a enmendarlos. Genial. Debo. Revitalizaste mi alma y me recordaste quién era. Y yo solo puedo devolverte el favor con un consejo. ¿Qué? ¿No me estás escuchando? Soy un hombre que usó a las mujeres. Inicie una revolución. Se está alargando mucho ya, Lorenzo, ¿eh? Eran otros tiempos. Acaba con el patriarcado. Destruyelo, Dani. Sí, claro, Lorenzo. Gracias, Dani. Muy bien. Adiós, Dani. Hola. Bye. Game over. Delendro. moon